Y después en otras cosas, regresando a México, después del anuncio de la semana pasada, hoy Adán Augusto López asumió ya como el nuevo secretario de Gobernación, reemplaza a Olga Sánchez Cordero, quien se va al Senado. Esta mañana fue el acto de entrega-recepción. Adán Augusto López aseguró que va a trabajar para fortalecer el proyecto del presidente López Obrador, reconoció a doña Olga Sánchez, y además dijo que él mismo buscará a los presidentes de los partidos opositores para abrir un nuevo diálogo con ellos. Mucho diálogo, mucho acuerdo. ¿Mucho diálogo con quién, secretario? Pues no, no un sector en especial. Mucho diálogo con los partidos, con las oposiciones, con los actores políticos, con los gobernadores. ¿Buscará usted o esperará que lo busquen los presidentes de los partidos? Yo voy a buscarlos y voy a ponerme a la disposición de ellos, con todos. Yo creo que es posible que todos tenemos que poner de nuestra parte, y que tenemos que intentarlo. El país lo requiere, requiere que haya distensión política. Pues sí, sin duda requiere que haya distensión política. Está el compromiso del secretario de Gobernación. Veremos cuando empiece a buscar a los presidentes de los partidos de oposición. También nos dijo por la mañana que ratificaría en la subsecretaría de Derechos Humanos Alejandro Encinas, que dijo Adán Augusto, que ha hecho un muy buen trabajo.